Aquí tengo mi viñeta, que es una americanita, muy graciosa, muy bonita, y que Dios me la bendiga. Y que Dios muere la vida para yo verla crecer, grande como una mujer con quince años de vida. Gracias por ver el video. Anoche en la calle Herrera casi llegando a Mazó. Anoche en la calle Herrera casi llegando a Mazó. Un perro sin dueño y yo lo cruzamos en la acera. Y yo dije, ¿quién pudiera conseguir un medidor? Para medirle el dolor, si es más grande o más pequeño es de ese perro, sin dueño es de un hombre sin amor. Un perro sin dueño y yo lo cruzamos en la calle Herrera casi llegando a Mazó. Un perro sin dueño y yo lo cruzamos en la calle Herrera. Pero el camino era bravo y él solo se iba rodando. Y lo sintieron gritando allá como media legua. Que me traiga gota y yo lo cruzamos en la calle Herrera. Que me traiga gota y yo lo cruzamos en la calle Herrera. Que me traiga gota y yo la gueta se me está acabando. Que me traiga gota y yo lo cruzamos en la calle Herrera. Ya.